Bendiciones queridos hermanos estamos contentos felices agradecidos con Dios por este año 2021 y estamos a la expectativa del año 2022 así que este viernes 31 a las 9 de la noche tenemos una cita con Dios en su casa aquí en Ciudad de Avivamiento para despedir el año 2021 con agradecimiento y recibir con expectativa y esperanza el 2022 así que no te quedes en casa ven y juntos adoremos a nuestro Dios también el domingo 2 de enero a las 3 de la tarde tenemos nuestro primer servicio glorioso no te lo pierdas sé parte de lo que Dios está haciendo bendiciones